Oiga, pues aquí andamos, les estoy mostrando cómo estamos a punto de empezar en cualquier momento el noticiario. El noticiario nuevo, ahí están, lo que usted está viendo es del preparativo previo. Esta es la escenografía, a ver qué le parece, que es un mapa del mundo, trabajando con pasión, generando valor a México, que es Ultra, Ultra.com.mx. Aquí estamos viendo lo del audio, allá está Juan Zaragoza, está Douglas, y está la cabina del otro lado. Bueno, es muy importante ver lo siguiente, que nosotros aquí, desde aquí vamos a sacar la señal para KW, que está en el sistema de cable, entonces ahí puede usted ver, ahí está la señal. Entonces vamos a meter ahí nuestra señal, para que usted la pueda ver entre 1 y 3 de la tarde, diariamente, entre 3 y 15 horas. Bueno, y esto es, este, ¿cuál es el canal de Ultra? ¿200 qué? ¿Te acuerdas? ¿El canal de Ultra? Sí, en cable, 200, ¿cuánto le digo? ¿246 KW? 246 KW, por si nos quiere ver ahí. Bueno, ahí sigue usted, le sigo dando un paseo, las luces, las sillas, color naranja, y este, ahora déjame explicarle lo otro. La idea, la idea es que nosotros desarrollemos a través de Ultra un noticiario con estas características. Es decir, a lo largo de mucho tiempo, los noticiarios han sido, los estados de la República Mexicana, han tomado la señal de los noticiarios de la Ciudad de México, y la repiten, y la repiten en todos lados. Ahora, lo que, la idea, que es una idea que le confieso que a mí me parece extraordinaria y me gusta mucho, es el hecho de que nosotros hagamos aquí, a través de este, de este proyecto, un proyecto que tiene que ver más bien con que desde los estados se producen las noticias, se produce información, y entonces se dan a conocer en los propios estados. Vamos a estar en un primer momento en cinco estaciones de FM de los principales estados circunvecinos a la ciudad. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar en Monterrey, vamos a estar, rectifico, perdón, lamentablemente Monterrey, solo vía KW, pero vamos a estar en un primer momento en, le cuento, en la ciudad de, en el puerto de Veracruz, capital, vamos a estar también en Toluca, Puebla, Aguascalientes, y algunas estaciones cercanas a estas zonas. Y, pero sobre todo, vamos a estar, ya le cuento, a través del sistema Ultra, que es este cable, y a través de KW, que es el que, al que yo le hacía referencia. Entonces, bueno, dicho todo esto, este, yo me, ahí estoy, a ver, le doy datos, Vamos, en un ratito vamos a entrevistar a Josefina Vázquez Mota, al ser cuadri, a Javier Sicilia, y vamos a meter mucha información, sobre todo de los estados, de estos estados, para que usted tenga información precisa y directa de lo que va pasando. Yo espero que este sea un buen proyecto, que le sea de utilidad, que sirva, y ahí se los pongo, todos los días, entre 3 y 15 horas, y yo le voy a ir diciendo aquí mismo cuáles son las principales estaciones que va a usted, a través de las cuales puede ver a lo largo del país. Y ya lo sabe que estamos, que este es, quizá, JavierSolorsano.com, 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 y ahí usted me puede ver a través de mi página. Hoy le mando un saludo, que tenga buena tarde, que nos vea, y que nos escuche, ojalá, adiós.